Durante los próximos minutos pasará por el plató Teresa Baró, nuestra experta en comunicación no verbal, pero empezamos con otra mujer. Efectivamente, psicóloga. Sabemos que muchos de ustedes, semana tras semana, esperan con impaciencia su sección en este programa. Y, cómo no, pues estamos hablando de Patricia Ramírez. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión, Patricia está con nosotros para hablar de ciertas conductas de la compleja mente humana. Muchas veces surgen problemas que desembocan en un trastorno de la salud mental, situaciones a las que la mente es incapaz de enfrentarse y que desencadenan en delirios de mentes. Vamos a empezar, si te parece, Patricia, por el síndrome de Diógenes, ese trastorno del comportamiento que normalmente afecta a personas de avanzada edad que viven solas. ¿Cómo podemos detectar estos comportamientos? Bueno, pues tú has dicho uno de los rasgos, ¿no? Ocurre en personas mayores, en ancianos y que viven solos. Y normalmente son personas que tienden al aislamiento social, o sea, se encierran en casa, abandonan completamente todas las pautas de higiene y la salud y lo que tiene que ver con la alimentación y normalmente concurre con esos criterios diagnósticos el acumular. Pueden acumular grandes cantidades de dinero, pueden acumular basura, desperdicios domésticos en casa que no les sirven para nada. Entonces, la forma de detectarlos es estar muy pendiente de este tipo de personas, ¿no? Aunque se aíslen ellos de forma voluntaria y consciente, tú no puedes permitir ese aislamiento como familiar o como ser querido suyo, bueno, pues porque su vida muchas veces está en peligro. Claro, ¿y cómo se trata ese comportamiento, Patricia? Pues mira, primero hay que tratarlo con muchísimo cariño, porque a la gente mayor hay que darle cariño. Y como es un trastorno en el que ellos eligen aislarse, bueno, pues hay que intentar razonar y poco a poco obligarles a llevar unas pautas, tienen que llevar una revisión médica para que valoren el estado nutricional en el que está la persona, hay que hacer una limpieza en su casa. Ahí no es que no les hagamos caso, pero a la par que hablamos con ellos tienen que entrar alguien a limpiar toda esa basura que se acumula porque es que su vida está en peligro. Entonces, por un lado hay que razonar con ellos, pero por otro lado hay que obligarles tanto a llevar pautas de higiene, pautas de nutrición y limpiar de alguna manera la casa para que tenga un orden y no estén en contacto, bueno, pues con una fuente de infección como puede ser la basura. Una persona mayor además que es tan sensible a cualquier patología, no tiene un sistema inmune tan fortalecido como una persona joven, una persona que se ha dejado a nivel de salud, a nivel de nutrición, normalmente su sistema inmune también está muy debilitado. Estar en contacto con toda esa fuente de infección puede poner en peligro su vida. Claro, estás hablando de personas mayores, pero también hay personas que no son tan mayores que pueden tener ahí una acumulación de cosas. A veces pasa en el trabajo. Sí. Si tú ves a alguien en el trabajo que tiene ahí ya que se le empieza a acumular la cosa, piensas, cuando seas mayor, cuidado porque vas a tener un diógenes. ¿Es sintomático o no? No, no tiene por qué. Normalmente esa acumulación suele estar relacionada muchas veces con trastornos obsesivos. Hay gente con un trastorno obsesivo compulsivo que acumula en su casa ropa porque es incapaz de ponerse una prenda dos veces o porque no se atreve a lavarla. Pero cuando hablamos del síndrome de diógenes hablamos siempre de ancianos, de gente mayor. Los otros suelen ser trastornos obsesivos compulsivos que de mayor pueden desencadenar uno, puede ser, pero en un principio a esa edad no lo es. Hecha la aclaración. Vamos con otro síndrome. En este caso, el síndrome de Estocolmo, que para más o menos recordarlo es una respuesta psicológica por parte de una víctima que ha sido víctima de un secuestro y que desarrolla una especie de complicidad con su secuestrador. Exacto. Mira, el primer episodio que se describe fue un atraco en Estocolmo, en Suecia. Entró un presidiario, entró a un banco con otro compañero y retuvo durante cinco días a cuatro personas, a tres mujeres y a un hombre. Y durante esos cinco días los tuvo atados, sujetos con dinamita, los maltrataron y tuvo un peligro su vida. Y cuando luego al final lo rescataron, bueno, pues se descubrió que, de hecho, una de las mujeres luego mantuvo una relación personal con uno de los secuestradores. Se descubrió que habían realizado una serie, bueno, se habían generado una serie de vínculos emocionales por los que comprendían, entendían y protegían a la persona que la había secuestrado. Y de ahí viene el nombre del síndrome de Estocolmo. No solamente se da con las víctimas de secuestradores, sino también con aquellas relaciones de dependencia en las que hay alguien que de alguna forma viola tus derechos, tu intimidad, como pueden ser historias de maltrato, historias, bueno, pues de víctimas de campos de concentración, ¿no?, donde tú ves coartada tu libertad. ¿Y de dónde viene este síndrome? ¿Por qué no? Porque nos parece mentira que alguien que ha sido, bueno, pues secuestrado, torturado, pueda generar esa empatía hacia el secuestrador. Bueno, pues la primera explicación es que es una forma de sobrevivir. Si yo genero un lazo emocional contigo, intento tener una relación estrecha contigo, bueno, pues de alguna forma aumenta mi capacidad para sobrevivir. Y además, de hecho, se recomienda a alguien que ha sido secuestrado que se comporte de esa manera. Pero otras veces, el secuestrador o la pareja, cuando es un tema de maltrato, bueno, pues genera vínculos afectivos con la persona. De hecho, el síndrome de Estocolmo hay más probabilidad que se dé en un secuestro largo que en un secuestro solamente de unas horas, porque la víctima empieza a comprender, a entender el motivo del secuestro, genera ese lazo afectivo y luego, pues incluso torpedean mucho el que los puedan liberar. Porque como se ponen de parte de la persona, entienden, a veces comparten incluso la ideología de la persona que les ha secuestrado, entonces se genera ese vínculo que hace que se entiendan y que se genere esa complicidad. ¿Cómo superar eso? Si uno no lo reconoce como síndrome, como algo... Pues mira, ese es el primer problema que hay con muchos de estos síndromes y complejos que vamos a ver. Que lo primero es que la persona quiera participar. Y cuando la persona no quiere participar, por mucho que tú, como persona externa o con objetividad intentes razonar con ella, pues no le puedes ayudar. Aquí simplemente hace falta tiempo. Tiempo para que la persona valore con distancia esa experiencia que ha vivido y pueda, bueno, pues pueda hablar con diferentes especialistas, con amigos, pero muchas veces rechazan. Rechazan a cualquier persona que les critica a su marido. Incluso ha habido peleas de llegar la policía a salvarte a ti que está sufriendo maltrato. Y la persona, por supuesto, pagar la fianza, proteger al marido, incluso apartar al policía y ponerse de forma agresiva para que no se lleven a la pareja que la está maltratando. Aparte de las parejas, también pueden darse síndromes de Estocolmo, por ejemplo, con gente que comparte mucho tiempo con alguna asociación, sin ir más lejos, por ejemplo, un periodista que durante muchos años ha trabajado o siguiendo la actualidad de un partido político o de un equipo de fútbol. Y a por ilusiones, Patricia. Bueno, puede ocurrir en sectas, ¿no? En sectas en las que tú te ves completamente, bueno, prendado, ¿no?, de la persona que tiene ese liderazgo y ese carisma. Porque normalmente para que el síndrome de Estocolmo se dé tiene que haber una figura de superioridad que de alguna forma esté violando esos derechos personales tuyos o te esté intimidando o te esté sometiendo. Cuando no hay esa relación de sometimiento, de obligarte a hacer algo que no quieres, normalmente no se da el síndrome de Estocolmo. Otra cosa es que tú te sientas, partícipe o comprendas un poco o vivas los colores y el escudo del equipo con el que estás trabajando, del partido político del que estás informando. Patricia, vamos con más trastornos. El de la mano extraña, ¿en qué consiste exactamente? Mira, este es un trastorno neurológico que normalmente se suele dar cuando hay una intervención quirúrgica, que normalmente son intervenciones quirúrgicas para atenuar o curar trastornos epilépticos graves o cuando ha habido un infarto o un traumatismo. Dice el paciente, ocurre en casos muy raros, dice el paciente que siente la sensibilidad, el frío, el calor, el dolor de la mano, de la mano afectada, que suele ser la contraria al lóbulo en el que se ha intervenido, pero que la ve como un ser extraño porque la mano hace lo que quiere. Es como si tuviese independencia, inteligencia propia y muchas veces la actitud de esa mano es contraria a la otra. O sea, estás intentando abotonar la chaqueta y esta desabotona. Intentas lavar los platos y esta los vuelve otra vez a colocar en el fregador. Intentas escribir y la mano extraña retira el papel. Es como si tuviese vida propia. Es un síndrome que ocurre, por supuesto, en muy contadas ocasiones, pero que es curioso explicar porque la persona la ve casi como una mano loca porque hace cosas que tú no deseas que haga, va contra tu voluntad. O sea, más síndrome es el del miembro fantasma, que se tiene la percepción de que un miembro amputado todavía existe. Esa es más frecuente y de hecho le ocurre al 50, entre el 50 y el 80% de las personas que han sufrido una amputación dicen tener la sensación del miembro fantasma. Entonces, ¿en qué consiste la sensación? En que tú sigues percibiendo a veces placer, a veces dolor, de esa parte del cuerpo que ya no tienes. Incluso puedes sentir bisutería, puedes sentir la ropa como si la tuvieras puesta. Y la explicación antes se daba porque se pensaba que había terminaciones nerviosas que todavía no habían aceptado la amputación, pero ahora la explicación que se da es que hay una parte del cerebro que se responsabiliza de esa parte de tu cuerpo que ya no tienes, pero la parte del cerebro se sigue existiendo. Y la gente con esa amputación sigue teniendo sensaciones en el miembro que ya no tiene. ¿Y tiene que pensar que ese miembro ya no existe? Que ya no existe. Bueno, más fenómenos vivimos en una sociedad en la que cada vez cuesta más envejecer o está mal visto envejecer, y se dice que los 30 son los nuevos 20, incluso los 40 son los nuevos 20, ¿no? Así es. El síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan, bueno, pues el síndrome de Peter Pan, a muchas mujeres no nos gustaría que existiese, pero existe. Está relacionado con el hombre, porque luego veremos que en la mujer está el síndrome de Wendy y el síndrome, otro el de la cenicienta. El síndrome de Peter Pan es el que eternamente quiere ser joven, pero que además rehuye todas las que son responsabilidades relacionadas con el compromiso. Dicen que son hombres que han pasado, que no saben pasar de hijo a ser padre. Está relacionado con esa fuente de la juventud, suelen tener una sonrisa, ser encantadores, suelen salir con mujeres mucho más jóvenes que ellas, porque tienen un proyecto de vida, un proyecto de vida en el que todavía no está el matrimonio y tener hijos, pero a la vez también se sienten solos. Tienen muchísimas parejas, porque cuando están en una pareja en la que reciben cariño, se sienten a gusto y la pareja prospera y va a tener un compromiso mayor, como puede ser el proyecto de vida, como casarse o tener hijos, entonces rompen esa relación porque no quieren verse con ese compromiso. Entonces están continuamente cambiando de pareja y buscando cada vez mujeres más jóvenes con las que salir, que no les aprieten para tener ese tipo de relación de la que reúnen. Y hay gente que se muere siendo un Peter Pan. ¿Y si nos centramos en el síndrome de Ulises? Bueno, pues el síndrome de Ulises ya es algo, igual que este nos puede hacer gracia, el síndrome de Ulises es algo mucho más serio y está relacionado con la inmigración. Entonces el síndrome de Ulises cursa con un trastorno de estrés, ansiedad, soledad, tristeza, supervivencia y suele estar relacionado con los inmigrantes, sobre todo con los sinpapeles y con aquellos que son temporales, con aquellos que dentro de unos meses no saben qué va a pasar de ellos. Se sienten solos porque su familia está afuera y normalmente no se la pueden traer. Se sienten con ansiedad porque no encuentran una salida laboral y no saben cómo van a sobrevivir. Y tienen, por supuesto, ataques de ansiedad, problemas de sueño, dolores de cabeza, depresión. Y bueno, pues hay cientos de miles de personas inmigrantes en España con ese trastorno. ¿Y hay alguna manera de tratarlo, Patricia? Bueno, pues la forma de tratarlo es que la persona tenga cubiertas esas áreas de su vida por las que está sufriendo. Que pueda tener aquí compañía, que tenga un trabajo estable con el que se pueda sentir seguro. Esa fuente de seguridad que los demás o casi todos los demás tenemos que evitan que tengas que estar en continua tensión intentando sobrevivir, porque es lo que hacen, sobrevivir. No saber dónde van a estar mañana, no saber dónde van a comer ni con quién se van a relacionar. Antes hablábamos de Peter Pan, hablemos ahora de Wendy. ¿Qué pasa con Wendy? Y esas ganas de intentar complacer a todo el mundo. Sí, pues exactamente. El trastorno de Wendy está relacionado con la personalidad no asertiva. Lo vimos aquí una vez cuando hablábamos del asertivo, agresivo y el no asertivo. La personalidad no asertiva en este caso normalmente se da relacionado a la mujer con la pareja y con los hijos, pero puede ocurrir con otro amplio grupo de personas. Entonces es una mujer que trata siempre de complacer a la pareja, de complacer a los hijos, por el miedo a ser rechazada o abandonada. Entonces evitas los conflictos a toda costa. Si hay algo que tu pareja vaya a hacer, te levantas tú y lo haces. Quiere estar siempre en armonía por no sentirse sola. Entonces anda controlándolo todo, pero no llega a ser nunca una misma, porque siempre es la persona que su pareja o sus hijos esperan que sea, con tal de no sentirse fuera de lugar. A ver, está bien ser un poco Peter Pan, está bien ser un poco Wendy, pero cuando afecta a la vida personal, entonces ahí hay que poner un tope, ¿no Patricia? Claro, porque yo creo que Wendy alguna vez lo hemos sido todas, ¿no? En el sentido de que tú estás enamorada, ilusionada, enamorada de tu pareja y de tus hijos y quieres que estén a gusto. Pero lo que diferencia a la Wendy patológica es ese miedo a perder la relación o sí, a que la dejen, a sentirse rechazada por la persona. Entonces haces todo lo que el otro desea. ¿Y esa mujer es consciente, Patricia, de la situación o no? Muchas veces no es consciente, es consciente cuando empieza a pasarlo mal, cuando adopta esa conducta servil en la que estás completamente volcada en esa persona y te das cuenta que a veces ni siquiera eso es suficiente para mantener a la pareja, porque la pareja no la mantienes porque tú seas servil, sino porque hay una compenetración, porque hay complicidad, porque se comparten cosas, pero no porque tú te conviertas en una esclava, entre comillas, de esa persona. Vamos con otro síndrome, el síndrome de Stendhal, es decir, como... Stendhal. El Stendhal, ¿no? Viene por el autor francés, sí, Stendhal, sí. El síndrome de Stendhal también es un síndrome curioso relacionado a veces con un ataque incluso de pánico y le ocurre, está relacionado con el arte y lo llaman también el síndrome del museo y le ocurre a aquellas personas que de golpe y porrazo se encuentran ante una situación artística que les sobrepasa, ¿no? Dicen que es como una saturación en muy pocos segundos del arte y le ocurrió por primera vez a Stendhal en la capilla, en la basílica de Florencia, en la basílica de Santa Cruz, se mareó, empezó a palpitarle el corazón, sintió un pensamiento desorganizado o como un ataque de ansiedad ante tanta belleza y le suele ocurrir, bueno, pues a las personas que tienen esa sensibilidad para percibir el arte que de repente entran pues en la capilla Sixtina o en un museo y de tanta obra de arte son incapaces de asumir tanta belleza porque tienen una sensibilidad diferente. Hay gente que se va de vacaciones y es incapaz de pisar un museo porque ni entienden lo que ven ni lo perciben, pero la gente que realmente, bueno, pues tiene esa empatía con el arte, esa sensibilidad que está instruido, bueno, pues cuando ven semejante monumento o museo pues son incapaces de asumir y se ponen, les genera ese nerviosismo y les altera hasta... Taquicardias. Taquicardias, sí, palpitaciones, sudoración, incluso pierden la percepción espacial, ¿no?, de marearse en esa situación. Claro, yo no sé si en ese caso las adolescentes, ante un concierto de Justin Bieber, que pierden un poco los nervios, podría ser considerado un síndrome de algún tipo. Pues lo consideran una obra de arte. Porque claro, es una obra de arte. Si a Justin Bieber lo consideran una obra de arte... Claro, es decir, es que las adolescentes también el arte y la... Esa locura que les entra, ¿no? Yo creo que ahí más pienso en las hormonas. Sí, ¿no? La culpa es de las hormonas. Otro síndrome, que en este caso no es ni mucho menos para reírse, que es el síndrome de Munchhausen, que es un trastorno según el cual las madres enferman a sus hijos, Patricia. Existen las dos vertientes, en las que uno se enferma a sí mismo y en las que las madres y padres enferman a sus hijos. Este trastorno está recogido en el libro de los trastornos mentales y es un trastorno facticio que se recoge dentro del grupo de los somatoformes, que son aquellos trastornos psicosomáticos de los que hablamos una vez, que decíamos que tenían consecuencias físicas, pero que tú no encuentras la causa orgánica. No hay enfermedad que lo justifique. Entonces, primero, cuando te lo causas tú, bueno, pues suelen ser personas muy inteligentes que describen perfectamente síntomas físicos, se conocen la enfermedad perfectamente, se conocen los procesos sanitarios, a veces saben casi más que el médico, y consiguen llegar a hacerse pruebas diagnósticas, incluso intervenciones, solo por llamar la atención. Saben que se lo están inventando, pero no se dan cuenta de esa necesidad casi inconsciente que tienen de llamar la atención. Eso por un lado. Pero luego está en el tema infantil. A nivel infantil también hay dos vertientes. El niño es que se los causa a sí mismo. Yo tuve uno en la consulta de un chaval que fue increíble. No lo puedo describir porque no se relacione, pero fue increíble cómo engañó a su madre, al pediatra, a gente del sistema sanitario, y mes tras mes la madre ya no sabía qué hacer con él. Y todo fue una simulación, porque el síndrome de Munchhausen es una simulación de la enfermedad. O sea que físicamente estaba bien. Físicamente no, no. Tenía erupciones cutáneas causadas por el propio, ese nivel de estrés que tenía el niño y esa gana de llamar la atención. Y además él las adornaba de una forma determinada y consiguió engañar a muchísima gente. Y luego está la parte de la madre que llega incluso a envenenar al niño con tal de visitar hospital por hospital, pediatra tras pediatra, y es una forma de maltrato, por supuesto. La forma de detectarlo ahí es importante. Normalmente esos niños, cuando los padres no están delante, no tienen los síntomas que los padres dicen que tienen, les hacen pruebas diagnósticas y los resultados nada tienen que ver con los síntomas de los que hablan los padres. Y cuando se detecta que es un síndrome de Munchhausen hay que ponerse en contacto con la autoridad. Patricia, brevemente, ¿qué pasa con esas mujeres que siguen buscando siempre a su príncipe azul y no lo encuentran? La cenicienta. Sí, exactamente. Bueno, pues tienen unas expectativas, yo creo que basadas en los cuentos o los que nos han inculcado de pequeñas, ¿no? Que existe un hombre guapo, maravilloso, inteligente, con dinero, que te va a venir a rescatar de tu vida y que te va a hacer eternamente feliz. Entonces, para esas mujeres su felicidad está en encontrar ese tipo de hombre. Entonces, tienen unas expectativas totalmente irreales porque no hay ningún hombre que sea un príncipe azul ni ninguna mujer que sea una princesa. Y son incapaces de encontrar a alguien con el que mantener una relación estable porque han montado unas expectativas que no coinciden con la realidad. Y normalmente, bueno, pues tampoco son capaces de asumir las responsabilidades que conlleva, bueno, pues la madurez en una mujer de salir de casa, independizarte y tener una vida propia independientemente de que encuentres a alguien que encaje contigo o que no encaje. Pues Patricia Ramírez, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por la visita y por darnos a conocer todo este tipo de trastornos que parece que no están muy presentes en nosotros. Sí, ahí están.